Buenas tardes, querida tutor, queridos compañeros, mi nombre es Marco Viluma, actualmente estoy estudiando pedagogía en idiomas extranjeros y hoy en día les voy a hablar sobre el problema fundamental de la existencia humana. La relación entre los artículos que plantea Julián María y Mary Ann Warren es que los dos defienden el derecho del ser humano, pero Julián se basa en la sustanciabilidad, es decir que defiende el derecho a la vida, pero desde el punto cero, en el momento que se implanta el embrión en el útero de la mujer. Por ende, explica a la humanidad que nadie tiene el derecho a quitar la vida a nadie, o sea, que se debe prohibir el aborto. Por el otro lado está Mary Ann, que se basa en la autoconciencia, donde nos dice que la vida y el derecho a la mujer debe primar ante todo, donde los fetos no son personas aún, por lo tanto no tienen el derecho a la vida. Y es por eso que Warren nos dice, según el criterio de Warren, nos dice que todos debemos derecho a elegir. Pero para concluir, yo quisiera dar mi opinión en este tema tan polémico que se viene dando en estos últimos tiempos. Si educamos, yo creo que si educamos a nuestros niños con valores, con amor, con respeto hacia los demás, estoy seguro que las cosas irían mucho mejor y por ende se reducirían los casos de violación, asesinatos y un sinnúmero de delitos. Y quizá algún día logremos una sociedad íntegra, donde el aborto quizá algún día fuera cero, ya que para mí el aborto sí es un asesinato y está muy mal, porque nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Porque se está apagando la luz a esa persona, se le está quitando el derecho a respirar, a disfrutar en este mundo tan hermoso que tenemos. Pero por el otro lado, nadie tiene el derecho a juzgar a nadie, porque nadie sabe el trasfondo de cómo sucedieron, cómo están pasando las cosas. Y además los derechos humanos están para respetar y es por eso que siempre debemos ver el trasfondo de las cosas y no juzgar lo que las otras personas están pasando. Y eso es todo en cuanto a mi opinión, querida tutora, queridos compañeros y muchísimas gracias.